¡Suscríbete al canal! Y para que veáis un poquito todo Cómo funciona, ¿vale? Eso sí, para los que no os interese este curso O lo que sea, pues bueno, saltar este vídeo No pasa nada y la siguiente volveremos con los directos De siempre de 3D Y todas estas cositas, ¿vale? Pero para los que os interese O os pueda interesar, pues ya sabéis Aquí os daré la mayor información posible Y si queréis o tenéis alguna duda También me podéis preguntar Lo que queráis por los comentarios, por algún mensaje O lo que fuera, ¿vale? Me podéis preguntar Tranquilamente Entonces, voy a empezar con todo Intentaré resumirlo lo máximo posible para que se entienda ¿Vale? Pero esto todo Que estoy diciendo está en la web En el link que os dejo en la descripción Ahí tenéis un link Está ahí toda la información que os voy a decir Yo también os contaré cosas extra Para que tengáis más información Pero que sepáis que todo lo que es el temario Los objetivos, horarios Todo eso está dentro de la web ¿Vale? Que podéis acceder desde el link Y si tenéis alguna... si tenéis... Os interesa el curso o lo que fuera Tenéis una sección de contacto dentro de la página web Para que podáis contactar Pues para hablar de matrículas y todas esas cosas ¿Vale? Bueno, empezamos con los horarios Y lo que se da en cada clase ¿Vale? Esto es importante Porque quiero que quede muy 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 claro Cómo se da clase y qué se da en clase Entonces, primero es un curso de 8 meses ¿Vale? Empezamos en octubre Se termina a finales de mayo O sea, para junio, ¿no? Cada semana Cada semana tenemos dos clases Que serían, por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Lunes y miércoles ¿Vale? De clase Y cada clase son de dos horas de duración ¿Vale? Entonces, oficialmente Si entráis a la página Ese es el horario básico Digamos, 8 meses de clase Cada semana Dos días Y dos horas cada día ¿No? O sea, 4 horas a la semana De clase Lo que se hace es repartir Las dos clases Uno, como teoría Donde se da toda la teoría De cómo crear los personajes Anatomía Texturas Bueno, toda esa teoría ¿No? Que luego explicaremos Y luego en la siguiente clase Lo que se da es Feedback al alumno O sea, que todas las semanas Tendréis feedback mío Personal A cada uno de vuestros trabajos Entonces, tendríamos una clase De teoría Y otra clase De feedback ¿No? O sea, que os corrijo A vosotros el trabajo Entonces Las horas oficiales Son dos horas de teoría Dos horas de feedback A la semana Pero Pero En caso De que Pues haya una cantidad Mínima de alumnos Yo Esas dos horas de feedback Las varío ¿Vale? Y pueden ser O tres O cuatro O sea, siempre evidentemente Por encima de lo oficial Pero, por ejemplo El año pasado En el curso que tuvimos Teníamos dos horas de teoría Y cuatro horas de feedback ¿Vale? Añadir dos horas oficiales Para que Se pudiese corregir mejor A los alumnos Y para que tuviésemos más tiempo Para estar Hablando de los trabajos Y dando feedback Y todas esas cosas Entonces Esas dos horas Y dos horas oficiales Que pone la página web Son las horas mínimas Pero si se Si se llega A tener más alumnos Bueno, más alumnos Me refiero a hasta un tope Hasta un límite Que es una clase pequeñita O sea, no No es una clase donde hay Decenas y decenas Y decenas de personas ¿Eh? Que es una clase muy pequeñita Reducida Pero para dar atención Personalizada a cada uno De ellos Entonces cuando se pasa Rebasa un límite Yo prefiero Dar más horas de clase ¿Vale? Para que Oficiales evidentemente Para que todos tengáis Más tiempo de feedback Individual Porque no es lo mismo Tener Por poner cifras En random ¿No? No es lo mismo Tener dos horas Para cinco alumnos Que tener dos horas Para diez alumnos Entonces Evidentemente Para cinco alumnos Tendrías el doble de tiempo Para cada uno Que diez alumnos Y me parece injusto Pues el hecho De que si hay diez alumnos Tenga que reducirse A la mitad de tiempo Cada corrección ¿No? Entonces Lo que hago es Yo personalmente Esto Esto Porque lo hago yo ¿Vale? Porque Esto os lo explico Porque no está puesto La página ¿Vale? Porque la página Es dos horas Y dos horas oficial ¿Vale? Pero A mí me gusta Si se llega A un cupo de gente Que se añadan Más horas De feedback ¿Vale? A la semana Para que dé tiempo A revisarlo Bien Todo ¿Vale? Entonces Eso Depende de la gente Pues habrá dos horas De teoría Eso siempre va a ser así Dos horas de teoría ¿Vale? Pero El día de feedback Mínimo Serán dos horas Pero se pueden ampliar Hasta tres o cuatro Según la gente Que haya en el curso ¿Vale? Eso os lo explico Porque no está Dentro de la página ¿Vale? Entonces Pasamos un poco Yo creo que Los horarios En resumo ¿Vale? Son ocho meses De octubre A finales de mayo O sea hasta junio Son dos O sea cada semana Hay dos clases ¿Vale? Y cada clase Son de dos horas Aunque ya os he dicho Esta excepción De que puede ser Más de dos horas El del feedback ¿No? Vamos a pasar Al temario ¿Vale? Voy a resumir un poco El temario Y es que Este año Estoy elaborando Un temario A ver El temario es el mismo Pero estoy optimizando El temario Para que Podáis aprender Todavía más De lo que Bueno aprendimos El año pasado Y claro Cada año Intentamos Mejorar El temario No Más optimizar El temario Para que aprendáis Más y más ¿No? Entonces Este año Al igual que años anteriores Que el temario Es el mismo Pero lo hemos redistribuido Para que Podáis aprender más ¿No? Siempre ese es nuestro objetivo Cada año Que aprendáis Más y más ¿No? Entonces empezaremos Como siempre Con una breve introducción Donde vamos a explicar Todo Todo El programa De ZBrush Evidentemente Cuando llegue el momento Explicaremos el programa De Topogun Explicaremos Substance Painter Explicaremos Unreal Explicaremos Marmoset Explicaremos Bueno Hay ciertos programas Ahí veremos un poco De Marvelous Veremos Bueno Ahí Entonces Vamos a empezar Con eso Con el programa Para los que no sepáis Los que sepáis Esa semanita Semanita y media Dos semanas Vosotros Haréis trabajos Haréis una escultura ¿Vale? Mientras esa gente Que ha empezado ahora Empieza a practicar Con el programa Y ya Pasados Esas dos semanas Lo que vamos a empezar Es con la anatomía Que es una parte Para mi La más esencial De la escultura ¿Vale? Porque es la base De todo Si vas a poner Una armadura por encima La base es la anatomía Si vas a poner ropa La base es la anatomía Si vas a hacer Una persona sin ropa La base es la anatomía La base Lo que es El fondo De todos los personajes Es la anatomía Entonces Vamos a dedicar Un buen tiempo A revisar Todos los músculos Parte por parte Haremos personajes Basados en anatomía Por ejemplo Por poner un ejemplo Pues un superhéroe Que es Ya sabéis Que es un poco Lo que más me gusta hacer a mi Pero bueno Se puede hacer Una persona desnuda Simplemente O una persona Con mallas O una persona Vale Básicamente Trabajar la anatomía Entonces es un poco El primer personaje Que haremos Veremos Anatomías posadas Como reaccionan Los huesos Músculos A las poses Veremos Bueno Todo lo que es Conlleva la anatomía En general Entonces Nos centraremos mucho En esculpir Parte por parte Del cuerpo Haremos un personaje Completo Centrándonos en la anatomía ¿Vale? Y luego haremos un render ¿Vale? Un render Que no sea en tiempo real Sino que sea un render Podemos hacerlo tanto en Keyshot Podemos hacerlo en Arnold Podemos hacerlo en ZBrush Yo he enseñado Distintas técnicas de render Y ya vosotros Elegís un poco El que más os gusta ¿Vale? Y decidís Con cual renderizáis Pero bueno Ese sería un poco El primer Módulo Bueno No es el primer módulo Pero digamos El primer personaje ¿No? Centrado en la anatomía Sobre todo ¿No? Después pasamos Al personaje de videojuegos Que aquí es donde Se enseñan un montón De programas Un montón de 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 workflow Por ejemplo Empezaremos con el Harsus Face Haremos ropa Haremos retopologías Hacemos UVs por supuesto Los bakes Las texturas Los renders En tiempo real Esta vez sí Tanto en Marmoset Como en Unreal Entonces en este personaje Va a ser preparado Para videojuegos ¿Vale? Con lo que Veremos todo Todo el proceso De cómo crear El personaje Y por supuesto Pues ayudado Con ese feedback Semanal que tenemos Pues intentaremos Ir corrigiendo Errores que os salgan O lo que sea Y aprender Lo más rápido posible ¿No? Ya sabéis que Me tenéis dos veces A la semana En directo En el sentido De que hablo con vosotros Con lo que cualquier duda Me podéis preguntar En cualquier momento O lo que fuera ¿No? Entonces Pues eso Que sepáis que Cualquier duda que tengáis También podéis preguntar Cuando queráis Y luego después Del personaje de impresión Que este es el Módulo más largo Porque ya habéis visto Que hay muchos procesos En la mitad O sea Pues eso Aprender de Half Surface Las telas En retropos Hay muchísimos procesos Que son nuevos Entonces Este es el personaje Que más dura En el curso Y después Nos vamos Al siguiente módulo Que es el tercer personaje Que es el personaje Que está dirigido Para impresión 3D ¿Vale? Ya sabéis Que para impresión 3D Es diferente Con el de videojuegos Porque el de la impresión Lo que vamos a hacer Es posarlo Reesculpir el posado ¿Vale? Y después Por supuesto Hacer los encajes Hacer los cortes Que todo funcione bien Y las piezas Encajen perfectamente Y por supuesto Luego renderizarlo Para dejarlo bonito Presentable Para vuestro portfolio Y por supuesto Prepararlo Ya con Con otros programas Que bueno Explicaremos durante el curso ¿No? Por ejemplo Como Chitubox O lo que sea Prepararlo Para ya directamente Meter el USB En la impresora Y poder imprimirlo Ya para tenerlo en casa De hecho Año tras año Este año Muchos de los alumnos Se han comprado Impresoras 3D Y están imprimiendo Sus trabajos Ahí en casa ¿No? Porque al final Es algo que Atractivo Atractivo en el sentido De que Llama mucho la atención Que tú hagas un modelo Y está bien tenerlo En la pantalla Pero cuando imprimes Es como que Imprimes tu trabajo Que has hecho ¿No? Entonces La verdad que está genial Imprimirlo Y hoy en día Como están las impresoras Que por 200 300 Puedes comprar una impresora La verdad que Está genial Pues eso Para motivarte En tu trabajo ¿No? Que es uno de los puntos Más fuertes Y dicho esto Dicho esto Hay que mencionar ¿Vale? Que este año Vamos a empezar a hacer La transición De De Personajes de videojuego Y cine ¿Vale? Vamos a hacer una Pequeña transición Porque Poco a poco Ya sabéis Con el poder De la nueva generación Con el poder De la nueva Las películas En tiempo real Que van a empezar A hacerse ahora Con el poder También del nuevo Unreal Ya sabéis Bueno ya lo expliqué En un vídeo Pero el nuevo Unreal va a fusionar Mucho de esos dos mundos Que es el cine Y los videojuegos Entonces vamos a empezar A hacer este curso Ya la transición Entre los dos mundos Para juntarlos Casi en uno mismo ¿No? Todavía no están juntos Del todo Pero estoy seguro Que ya el próximo año O dentro de dos años Empezarán ya totalmente A juntarse los dos mundos Y casi hacer un personaje Para videojuegos Será casi hacer Un personaje para Cinemáticas Y sin el casi ¿No? Porque es que ya El nuevo Unreal Ha revolucionado ya Todo Toda la industria ¿No? Habrá que ver como funciona Pero este año Si que vamos a empezar A hacer la transición Entonces Por ejemplo Por ponernos un ejemplo La serie de Mandalorian Que es el Mandaloriano Está hecho con fondos En tiempo real En un Real 4 Y ya sabéis Que un Real 4 No comparte la tecnología A un Real 5 Que el salto tecnológico Viene con un Real 5 Entonces Todas películas Yo diría Casi todas Van a empezar a hacerse Como hicieron en Mandaloriano Pero Con un Real 5 Con lo que Básicamente están usando Motores en tiempo real Para hacer películas O sea que Esos dos mundos Van a estar muy unidos Y este año Va a ser ese año De transición En el que vamos a ver Presentar El Real 5 Vamos a ver Las novedades Y sobre todo En el curso Voy a ir actualizando El tema Según salga De información Porque este año Es el de transición Entonces Muy muy interesante Este año Para el personaje De videojuegos Es muy interesante Y de hecho También para Los renders Fuera de videojuegos Porque ya un Real Permite meter Millones de polígonos Bueno Cuando salga el Real 5 Permitirá Meter Modelos con Millones de polígonos Con lo que Nuestros modelos De Por ejemplo De impresión Podremos También Rendezarlos En ese motor Entonces Es muy muy interesante El poder Manejar Manejarse un poco En este ámbito Nuevo que se está creando ¿No? Y luego hay un módulo Intermedio ¿Vale? Entre el módulo De personajes Y el de impresión En el que Yo os corrijo Un poco Os corrijo Os doy feedback Del porfolio Os doy consejos Para Para que Vuestro porfolio Luzca mejor ¿Vale? Y Para no No Para que Cuando alguien te vea Te mire al Al porfolio No se lleve una mala sensación Porque mucha gente Tiene trabajos muy buenos Pero La forma de presentarlos Igual no es del todo óptima Entonces Doy unos consejos Hablamos un poquito Me preguntan sobre también Eh Temas del trabajo Eh Sobre lo que se cobra En la industria Cómo se hacen las cosas Bueno Cómo Acceder a un trabajo Todas esas cosas ¿Vale? Eh Se comentan esa semana Y Y La verdad que Es una semana que Eh Las dos clases están dedicadas a eso Y Y Se sacan muchas cosas en claro ¿No? Muy bien Eh Dicho esto También tengo que aclararos ¿Vale? Tengo que aclararos De que Eh La clase teórica De la semana La que se da la teoría La que se da la información Digamos Eh Se queda grabada En un En un canal privado ¿Vale? Para que los alumnos Puedan acceder A ese canal Cuando se quiera ¿Vale? Entonces Si por ejemplo Ha pasado una semana Eh Y no te acuerdas de algo Puedes volver a revisitar Ese Esa clase Teórica ¿Vale? Y puedes ver la información De nuevo De esa clase teórica Así que Bueno Eh Cualquiera de vosotros Puede de nuevo acceder A esa clase Para volver a ver Eh De que iba O alguna duda Que tuviese ¿No? Entonces Eh Eso un poquito Respecto A Al temario Y yo creo Yo creo que Más o menos Todo queda claro Eh Lo que si tengo que decir Es que Las plazas Como he dicho antes Son limitadas Más de la mitad Bastante más de la mitad De las plazas Ya están cubiertas ¿Vale? Todavía no había empezado A comentar esto del curso Y tal Porque Porque bueno Estaba elaborando Todavía Optimizando un poco más El temario ¿Vale? Estoy trabajando En el temario Para que Eh Sea mejor Y mejor Cada año Ya sabéis Intentamos Siempre Mejorar Cada año Eh Pero Pero eso Quería primero Elaborar un poquito Bien la estructura Del temario Que el temario Es el mismo Del año pasado Pero Con ciertos avances Ciertos programas nuevos Ciertos workflows Que están cambiando Entonces hay que actualizar Un poquito Eh El El Como dar clase Pero el temario Lo que es La estructura Que os he comentado aquí Va a ser la misma ¿Vale? Anatomía Personaje para videojuegos Personajes para impresión Y todas esas cosas ¿Vale? Eso va a ser lo mismo Solamente que Que seguramente Por ejemplo Por poneros un ejemplo Eh Hasta ahora Los videojuegos usaban mucho El Eh Hirecard ¿Vale? Que son Eh Pelos hechos por planos En videojuegos Pero con la tecnología De un Real 5 Seguramente Empecemos a ver X-Gen X-Gen Para los que no sepáis Lo que es 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 La Hacer pelos Pero pelo por pelo Y meterlos en un Real Pelo por pelo Y a eso Añadirle una física Real En un Real Entonces Los videojuegos Como van a pegar Semejante salto Con un Real Seguramente Seguramente Eh Esa tecnología Nos permita Meter pelo En tiempo real Y eso es súper interesante Porque ya os digo Ya no Este año Por ejemplo La actualización Que va a haber Es que Los high card Vamos a verlos Como teoría Como se hacen Y tal Pero Nos vamos a centrar Más en cómo Hacer Per Perro No No hagáis ni un perro Eh Cómo hacer pelo Con X-Gen Entonces Como Para los que sepáis Un poco esto Antes X-Gen Se usaba por ejemplo Para cinemáticas O películas ¿No? Y high card Para los Para los videojuegos Pues este año Vamos casi a unificar Vamos a explicar los dos Pero sí que vamos a quitar Un poco Los high card O sea No vamos a trabajar Con high card Sino que vamos a trabajar Más con X-Gen Entonces la tecnología Nos lleva hacia ese sitio Y ciertas cositas Hay que cambiarlas Hay que actualizarlas Porque la tecnología Se actualiza Y evidentemente No podemos desfasarnos De esa manera En el curso ¿No? Por eso Que hay pequeños cambios Porque las cosas Se van actualizando ¿No? Por ejemplo Unreal 5 salió Hace un mes y medio O dos meses No recuerdo Pero bueno Entonces cuando yo vi eso Ya me empecé a preguntar Cosas Y empecé a cambiar Cosillas del curso Porque había que adaptarse A esa tecnología No a que viene En el futuro ¿No? Entonces Pues Eso ha sido un poquito El resumen Del curso Yo creo que Ha quedado más o menos Claro todo Que quería comentar Hemos comentado El temario Los horarios Hemos comentado Pues eso Yo estaré Evidentemente Yo seré el profesor Del curso Ah Ya sé que esto Lo pone en la página Pero el curso Es online ¿Vale? Así que cada uno Desde su casa Puede trabajar Tranquilamente ¿Vale? Que sepáis también Que en el centro Aunque me parece Que las matrículas Ya están cerradas En el centro Hay cursos presenciales Que podéis ir Al mismo centro Presencialmente Pero Pero eso Está en este año Me parece Por si acaso Consultarlos Por si os interesa Pero me parece Que están Cerradas Las matrículas Entonces Ya os digo En mi caso Más de la mitad De las plazas Ya están cerradas Y faltan Unas poquitas Plazas Entonces Mucha gente Me pregunta ¿Puedo esperarme A septiembre O a finales De septiembre Para apuntarme? Es relativo Es relativo Porque por ejemplo Igual este vídeo Lo ve Pues yo que sé Cinco personas ¿Vale? Es que no sé exactamente Las plazas que hay Pero hay muy poquitas Diría que Eso Cinco o seis No sé exactamente Cuantas plazas Pero muy poquitas Y ya os digo Si se llenan Por ejemplo Esta semana Esas cinco plazas Se han llenado Ya no hay matrículas Abiertas En cambio Si por el contrario La gente espera Última hora Para apuntarse Pues habrá plazas Hasta última hora Pero claro Es algo relativo No puedo asegurar Yo que haya en septiembre Plazas No puedo asegurar Que a finales de agosto Haya plazas Pueda haber O no pueda haber Entonces ya os digo Lo más seguro Evidentemente Es hacer la matrícula Y ya os aseguráis La plaza Pero Eso depende mucho De la gente Que esté interesada O no esté interesada ¿Vale? Entonces Como os he dicho Fuera de De todo esto Podéis ir a la página Si estáis interesados Contactar con Con el centro Decís Estoy interesado Por el curso online De Sergio O lo que sea ¿Vale? Para que Para que os O sea Os remitan Al curso online Aunque ya digo Me parece que De 3D De personajes 3D Presencial Ya están cerrados Con lo que No habría plazas En el presencial Entonces no creo Que haya confusión En ese sentido Pero bueno Le podéis decir Oye Que el curso online De Sergio Y ya está Con eso Lo van a entender Perfectamente Y Podéis hacer la matrícula O podéis pedir Información O lo que fuera Entonces Ya digo Estáis totalmente libres De preguntar por aquí Podéis preguntar Por mensajes privados Si preferís hacerlo Podéis preguntar Por la sección De contactos De la página Web del centro O lo que Lo que fuera Vale Entonces Espero que os haya quedado claro Os dejaré aquí Algunos resultados De algunos alumnos Del pasado año Vale Algunos alumnos De los que Bueno Ya se los he Se lo he dicho A ellos Pero me siento Francamente Vamos Orgulloso Del trabajo Que han hecho También hay que tener en cuenta Unas cosas Vale Que Mucha gente Se pregunta Pero por qué Este es tan bueno Y este es tan Tal A ver También hay que tener en cuenta Que hay muchos alumnos Que han empezado Desde cero O sea Que en octubre Tocaron por primera vez ZBrush Y hay otros alumnos Que por ejemplo En octubre Pues igual Llevaban un año O dos años Esculpiendo Entonces Evidentemente No es lo mismo Empezar Desde cero Cero A empezar ya Con un bagaje Un 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 trabajo Ya hecho Desde casa Entonces Pues bueno Las diferencias De calidad Entre los trabajos Normalmente Suelen ser Por Por la Por las horas O sea Por 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 Cuando han empezado A trabajar Y esta es La última cosa Que os voy a decir Antes de poner los trabajos Y cerrar el vídeo Y es que No os voy a engañar O sea En absoluto Si habéis llegado aquí Es porque os interesa El vídeo Evidentemente Y no os voy a engañar En absoluto Por Por supuesto Yo Los que quiero que vengáis Es porque queréis Mejorar Y queréis trabajar Vale Entonces Mira Si hay algo Que me da un poco de rabia Es Porque Yo En alguna de esas Caí Vale Por eso me da un poco de rabia Y Antes cuando yo empecé A esculpir Había cursos Que te prometían Que en dos meses Ibas a ser la leche ¿No? Entonces Yo No prometo nada de eso Porque depende de muchos factores Lo primero Las horas que puedas dedicar Porque no es lo mismo Una persona que dedica dos horas A una persona que dedica Doce horas al día Entonces Hay mucha gente Que en un año Ha pegado un salto bestial Pero bestial De hecho Podéis ver Ejemplos como Marlon Núñez ¿Vale? Que es un español Un crack ¿Vale? Podéis ver ejemplos como Daniel Bell ¿Vale? Que supongo que ya conocéis Porque no hago más que mencionarle Por este canal Hay ejemplos En los que Un año Un año fuerte Un año Muy 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 a tope Han servido para Dar una evolución A sus trabajos bestial Entonces Se puede Sí Pero ya digo Que esas personas Esas Esas personas Que han hecho eso Han dedicado Marlon Núñez Exactamente dijo Que dedicaba a ese año Catorce horas al día A la escultura Entonces Quiero que seáis conscientes De que mucha parte De este curso Sois vosotros Y vuestra dedicación Entonces El que podáis lograr Esa meta O el que podáis lograr Conseguir ese nivel Tan ansiado que queréis Para trabajar en la industria Depende mucho De vosotros ¿Vale? Entonces Yo no os voy a decir Lo típico de Métete en el curso Y vas a ser La leche ¿Vale? Vas a ser la leche No porque Depende de cada alumno He tenido alumnos En el que todo el curso Pues no han hecho Mucha cosa Y he tenido alumnos Que durante todo el curso Han metido una cantidad De horas de trabajo Bestial ¿Vale? Bestial Entonces No se puede equiparar Un alumno a otro El curso No hace al artista Lo que hace al artista Es el trabajo Y el curso Lo que hace es Ayudarle Que vaya más rápido Esa evolución De su trabajo ¿Vale? Con los feedback Con por ejemplo Por poner un ejemplo Yo hay tonterías De workflow Que he tardado Pues tres semanas En adivinar Que era Porque yo buscaba De forma autodidacta Y los alumnos Pues en vez de Volverse locos Me dicen Oye Que me pasa este error ¿Qué pasa? Pues yo le doy la solución Y se ahorran Esas tres semanas De estar medio locos Buscando la solución ¿No? Entonces Cosas así Te hacen no perder tiempo En busca De ese nivel Que ansías Pero Vuelvo a repetir Vosotros Al final Sois los que vais A determinar El nivel Que tengáis Al final del curso ¿Vale? El curso Yo lo intento impartir Lo mejor posible Ya sabéis muchos Por los tutoriales Y tal Como explico Más o menos ¿Vale? Más o menos Como explico Y simplemente eso Pido a los alumnos Que puedan dedicar Horas Para que sean mejores Evidentemente A mi me gusta Que los alumnos Saquen buenos resultados ¿Vale? Porque es gratificante Que saquen buenos resultados Pero eso depende mucho Del alumno ¿Vale? Es un poquito Eso es lo que quería decir Antes de De cerrar el vídeo Pues bueno Este era el vídeo Quería deciros algo más Se me ha ocurrido Una cosita más Que quería comentaros Pero bueno No 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 me sale Así que si se me ocurre Después Os lo pondré En un comentario Fijado En el vídeo En el vídeo O lo que fuera ¿Vale? Porque no se me ocurre Estaba un rato Pensando aquí Y se me ha ido La cabeza del todo Pero yo creo que Lo básico Está totalmente cubierto He explicado todo Lo que quería explicar Y yo creo que Os he dicho Lo que Lo que tenía que deciros En todos sentidos Así que Bueno Si os interesa Ya sabéis Tenéis los comentarios Tenéis El Tenéis El contacto De la página O tenéis Mensajes privados Que puede ser Pues por Instagram O por Facebook O Twitter O lo que sea Hombre Yo a preferir Los que más rápido contesto Son los de Twitter Después los de Instagram Y después los de Facebook ¿Vale? Por un tema de Bueno ya os he comentado Mil vídeos Pero simplemente Es por un tema De notificaciones Es Es Sin más por eso ¿Vale? No es porque Me guste más una red Que otra y tal Pero simplemente Por notificaciones ¿Vale? Así que Nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La información Ya sabéis Si no se llenasen Las plazas O faltase alguna plaza Una, dos, tres plazas En septiembre Volveré a hacer Un vídeo similar ¿Vale? Normalmente cada verano Hago dos vídeos de estos Así que Es algo De costumbre Cada año Lo digo Por si hay gente nueva En el canal Y dice Ostras este spam Que ya sabéis Que a mi no me gusta Mucho hacer spam No No soy una persona Que le gusta Hacer Mucha esta clase De spam De hecho Sabéis que el curso De anatomía Que hice De los vídeos No hice nada Publicidad Pero cero publicidad Solamente subí Un vídeo al canal Y ya está Y eso Como 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 productor O como Como empresario Digamos Es lo peor Que puedo hacer Porque no Aprovecho A hacer publicidad De mis productos Pero bueno Este es mi trabajo Evidentemente Y Os tengo que hacer saber Por si a alguno Le interesa El Si El curso Que tengo ¿No? Entonces Pues bueno Ya Ya veis un poquito Todo esto Nos vemos esta semana Próxima Ya en En nuevos directos ¿Vale? Y Y nada Nos vemos A la siguiente ¿Vale? Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.